Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El gobernador del departamento del Guaviare, Eidel Palacio, denunció ante los organismos competentes sobre amenazas recibidas en su contra. De acuerdo a todas las informaciones que la Defensoría del Pueblo recolectó, es donde se logra concluir que las disidencias del Frente Primero tenían varios planes para atentar contra la vida de Eidel Palacio el gobernador del Guaviare. Tiene el radicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El comandante del departamento de policía, Guaviare, el coronel Alexander Obando Sánchez, habló sobre la captura de 14 personas dentro de la estrategia Plan Choque 360. En el marco del Plan Choque 360, nos encontramos hoy acá rindiéndole cuentas claras al departamento del compromiso que tiene la Fuerza Pública con la Seguridad Ciudadana. Son 14 capturas que se han realizado durante la semana. Cindy Huitrago, del Colegio Cristal Picalojo, habló acerca de la participación de dos de sus estudiantes del sector rural del departamento del Guaviare en un evento en México. Vamos a representar al departamento del Guaviare con dos estudiantes más. El Ministerio de Ciencias escoge los mejores proyectos a nivel nacional y por primera vez el Guaviare va a representar al país y al departamento en esta feria internacional. Consulte nuestra página web para escuchar nuestras frecuencias y conocer estas y más noticias. www.guaviareestereo.com Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM